Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la antigua Roma, multitudes de decenas de miles se reunían en el Coliseo para ver cómo los cristianos eran destrozados por los animales salvajes. Paul Rader, al comentar sobre su visita a este famoso punto de referencia mundial, dijo, Me quedé al descubierto en los cielos de arriba, donde él se sienta y por quien aquellos murieron con gusto. Y me pregunté a mí mismo, ¿y yo moriría por él esta noche para conseguir llevar este evangelio hasta los confines de la tierra? Continuó Rader, Oré fervientemente en esa arena romana, por el espíritu de un mártir y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón, así como lo hizo con el corazón de Pablo cuando lo trajeron esposado a Roma. Esos primeros cristianos vivían en el umbral del cielo, en un abrir y cerrar de ojos, sin posesiones materiales que los retuvieran. La República Islámica de Pakistán nació en 1947 en el sur de Asia, cuando una sección de musulmanes se separó de la mayoría hindú en la India británica para gobernar su propia patria. Es el quinto país más poblado del mundo, con una población superior a los 207.8 millones de personas. En tamaño es el trigésimo tercer país más grande del mundo, abarca 881.913 kilómetros cuadrados. Su capital es Islamabad, considerada en la lista mundial de la persecución por puertas abiertas, con un tipo de persecución de opresión islámica muy extrema. Se encuentra en la quinta posición de la lista de 2020. En 1947, Pakistán obtuvo la independencia. La situación de los cristianos se volvió más complicada a medida que Pakistán se volvió oficialmente en un estado musulmán. Todos los cristianos sufren de discriminación institucionalizada, ilustrada por el hecho de que las ocupaciones consideradas bajas, sucias y despectivas están reservadas para los cristianos por las autoridades. Muchos cristianos son pobres y algunos son víctimas de trabajo forzado. También hay cristianos de clase media, pero esto no los salva de ser marginados o perseguidos. Las iglesias tienen relativa libertad para culto, pero son muy controladas y los extremistas las atacan regularmente. La última ocurrió en diciembre de 2017. Las iglesias cristianas que están activas en actividades de extensión y trabajo juvenil enfrentan más persecución. En general, los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase. Además, las leyes contra la blasfemia del país se aplican desproporcionadamente contra la minoría cristiana, lo que hace que sea difícil y peligroso vivir la fe en público. Estas leyes tienden a apuntar a la minoría cristiana en particular, dado su porcentaje general de la población. En mayo de 2019, un propietario mató a un trabajador cristiano porque se atrevió a trabajar para otro empleador. Según un informe de Morningstar News, este caso ilustra el bajo estatus social de la mayoría de los cristianos y es solo un vistazo de los muchos casos similares a que a menudo se denuncia. Aunque no ha habido ataques de bombardeo importantes contra edificios de iglesias en el periodo del informe de la Lista Mundial de Vigilancia en el 2020, se producen docenas de ataques cotidianos, más pequeños contra iglesias y cementerios. Un ejemplo es la profanación del cementerio cristiano de Okara el 12 de mayo de 2019. Los incidentes de persecución cristiana en Pakistán continuaron hasta la segunda mitad de 2018, pintando un panorama sombrío para la pequeña comunidad minoritaria con respecto a sus derechos de libertad religiosa. El aspecto más preocupante de esta tendencia continúa bajo la discriminación institucionalizada y la intolerancia que es evidente en todas las leyes y las prácticas del país islámico. Si bien la constitución de Pakistán declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la realidad cuenta una historia diferente. Los cristianos continúan rogando por protección, dignidad, seguridad e igualdad de derechos como ciudadanos de Pakistán. En los últimos seis meses del año 2018, los cristianos pakistaníes han sufrido incidentes de discriminación social, robo de tierras, acoso sexual, ataque a sus iglesias, actos de odio y discriminación en instituciones educativas. Los incidentes reportados a continuación solo representan aquellos que han podido ser verificados independientemente por International Christian Concern o Preocupación Cristiana Internacional, PCI. El 9 de julio de 2018, la familia musulmana de Wahid Mahzik en Sheikh Hubura fue atacada por una violenta multitud musulmana, la que resultó en lesiones y daños a su hogar. Un reporte de que un joven cristiano supuestamente había secuestrado y convertido a una niña musulmana al cristianismo fue la motivación detrás del ataque contra Wahid y su familia. Todo esto porque la niña había aceptado a Jesús y se había convertido al cristianismo. El 13 de julio de 2018, un grupo de musulmanes radicales armados atacó a la iglesia en Faisal Lava durante un servicio de adoración. Los atacantes irrumpieron al interior de la iglesia, dañando todo lo que había dentro. Según los cristianos locales, los asaltantes querían incendiar la iglesia. Sin embargo, la intervención oportuna de la policía salvó a la iglesia y la posible matanza de aquellos fieles. En agosto de 2018, se informaron muchos casos de persecución severa. Solo en el mes de agosto, cuatro cristianos fueron asesinados, incluidos Amara Bibi en Sheikh Jupura el 7 de agosto, El mes de agosto se convirtió en uno de los más violentos registrados en Pakistán en el 2018. Tres mujeres cristianas que permanecerán anónimas por razones de seguridad fueron violadas en agosto de 2018. Estas mujeres eran Silakot, Kanewal y Wazirabad. Asma, una adolescente cristiana de Kanewal, también fue violada por tres hombres morbosos y violentos musulmanes. El daño causado al adolescente por el ataque obligó a los médicos locales a extraerle el útero dañado. Otras tres mujeres cristianas, que también permanecerán anónimas, se convirtieron por la fuerza al Islam en Karachi, Zagoda y Zahivo. Los radicales musulmanes son uno de los más violentos y sin escrúpulos que pueden existir. Esta gente no respeta mujeres, ancianos y niños. No entiendo, de verdad, de dónde sacan la idea de que Dios se complace con un comportamiento salvaje y depravado de esta manera. También en agosto de 2018, varios cristianos fueron severamente golpeados y torturados por bandas criminales islámicas. Benish Paul, una mujer cristiana de la ciudad de Karachi, fue arrojada desde la azotea de un edificio el 17 de agosto, sufriendo daños graves e irreparables en su columna vertebral. Bikram John, un cristiano de Karachi, perdió un ojo cuando su familia fue atacada en su casa el 18 de agosto por el solo hecho de ser seguidor de Cristo. También el 1 de agosto de 2018, un joven cristiano ha sido acusado de blasfemar contra el profeta del islam, un crimen castigado con la muerte en Pakistán. Este es el precio que un cristiano tiene que pagar por predicar en contra del islam. Farham Aziz, de 26 años, de la ciudad musulmana del distrito de Gujaranguala, a unos 100 kilómetros de Lahore, fue arrestado el 2 de agosto después de que miembros de un partido político recientemente formado, el Tehri El-Lakbait de Pakistán, que literalmente significa Movimiento Aquí Estoy Pakistán, rodeó la única calle de la ciudad donde viven los cristianos. La mayoría de las familias cristianas huyeron del área y cuando comenzaron las protestas, garantizamos la seguridad de los cristianos, dijo Hawat Answer, jefe de la policía local, a la organización The World Watch Monitor de Puertas Abiertas, una organización que monitorea la persecución cristiana mundialmente. También negociamos con los manifestantes y un contingente policial todavía está estacionado allí para garantizar la seguridad de las personas. Además, una iglesia en Casur fue atacada violentamente el 2 de agosto. Los hombres y mujeres y niños cristianos dentro del edificio fueron golpeados brutalmente por una multitud por tratar de proteger la iglesia. Todo esto ocurre sin que las autoridades también musulmanas hagan algo al respecto. El 5 de septiembre de 2018, un joven cristiano, Faraz Badar, fue rociado con ácido en Guaranguala. El joven falleció en el hospital, sucumbiendo a las heridas causadas por el aborrecible ataque. El 21 de septiembre de 2018, un grupo de radicales musulmanes violentos golpearon a Bashir Masi y su familia en Gujar Khan y prendieron fuego a su camioneta y al techo de su casa porque no les gustaba tener cristianos en su vecindario. El 28 de septiembre de 2018, Yakub Bashir, un hombre cristiano con discapacidad mental, fue sentenciado a cadena perpetua por el Tribunal de Sesiones de Mir Pukas en Zing por presuntamente cometer blasfemia. Así de enfermos mentales están los radicales musulmanes. El 22 de octubre de 2018, Sharheel Mashish, un estudiante cristiano de cuarto grado, fue humillado en la Escuela Primaria Gubernamental para Niños, en Atok, cuando el director de la escuela los reprendió por beber agua de la misma llave de agua que usaban los estudiantes musulmanes. Me estás escuchando muy bien, en contra de un niño de cuarto grado. El 31 de octubre de 2018, la Corte Suprema de Pakistán finalmente absolvió a Asia Bibi después de que la encontraran inocente de acusaciones de blasfemia en su contra en el mes de junio de 2009. Estuvo en el corredor de la muerte durante casi una década. Los radicales musulmanes se manifestaron en contra de esa decisión y llevaron al país entero casi al punto muerto durante tres días tras protestas y manifestaciones violentas. El 9 de noviembre de 2018, Israt Saba, una maestra cristiana, fue acosada sexualmente por su directora musulmana en la Escuela Gubernamental de Educación Elemental Intermedia, en Pul Nagar, ubicada en el distrito de Kazur. Luego fue amenazada por un grupo de musulmanes cuando presentó una queja ante las autoridades. El 13 de diciembre de 2018, dos hermanos cristianos, Kaisar Ayub y Amun Ayub, fueron condenados a muerte por el tribunal del distrito de Heslum. Originalmente fueron encarcelados desde 2015 por presuntamente cometer blasfemia. La blasfemia es por el solo hecho de hablar de Cristo y predicar en contra de lo errado del Islam. ¿Libertad de expresión? Esto es algo que no existe en los países islámicos del mundo, pero solo cuando se trata del mundo cristiano. El 30 de diciembre de 2018, un grupo de musulmanes intentó robar tierras de una propiedad de la iglesia llamada Gosha Aman, Centro de la Paz, mediante la construcción de un muro fronterizo en su propiedad en La Jor. La iglesia logró recuperar sus tierras al día siguiente. Hermano, como te has podido dar cuenta en los incidentes que te he narrado este día, los cristianos pakistaníes sufren en el hogar, en la iglesia, la escuela y el lugar de trabajo. Incluso los niños no son inmunes a la realidad de la discriminación y la violencia física de los radicales islámicos. Estas historias solo son algunas de las que sufren los cristianos en todo el Pakistán. El gobierno y las autoridades en Pakistán deben de tomar medidas para revisar las leyes y las normas sociales que permiten la persecución de los cristianos. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera, la vida eterna. Así nos dice Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 30. Mi hermano querido, ya con este son seis países de la lista que traigo a tu atención. ¿Puedes entender la gravedad y la necesidad por la que la iglesia cristiana está pasando en este siglo XXI? Señor, quiero meditar junto a ti. ¿Qué hemos hecho tú y yo para agradecer el gran sacrificio redentor de Cristo nuestro Señor y su sangre derramada para cubrir nuestros pecados? No solo estoy hablando de tu vida personal, sino también en la vida de tu familia y en la vida de tus amigos más cercanos. Hagamos una conciencia sincera y pura. Mi oración es que Dios bendiga tu corazón y tu vida.